Pero nos encontramos con el maestro filetero. Se podría decir que él es el rey de los pescados de nuestro país. ¿Cómo está, maestro? Daniel. Daniel Ortizio, de acá, de la pesquera Marcú, del mar a su paladar o de la roca a su boca, ¿no es cierto? Ah, con un pin se vea. De la roca a la boca. Oye, Antonella, Daniel decía, Daniel, da un segundo, da un segundo, Daniel. Daniel decía, antes de ir al aire, Antonella y Anín, me fascinan esas chicas, decía. Claro, bueno, o sea, es como del mar a su paladar, ¿entendí? Daniel, explícanos un poquito el peszol. El peszol es un pescado de la Isla Pascua, en el cual todo este pescado tiene dos válidas de carnes, que una, este como el lomo vetado, y este como el salmón, son dos válidas de carnes que tiene. Allá por el lado, el atún blanco, que también es de la Isla Pascua, que está allá. Y por acá tenemos el atún rojo, que es este. Díganme, chicas. Sí, no salgamos del peszol todavía, porque vemos que cuesta 5.000 pesos el kilo, o 5.000 pesos completos ese pescado. ¿5.000 pesos el kilo? 5.000 pesos el kilo, es puro filete. Pero ojo, chicas, chicas, ojo, que hay un 30% de descuento. 30% de descuento para las personas que vengan de parte de Mujeres Primero. Buenas. ¡Cierto, oye! Y por acá, si la cámara me acompaña por acá, señores, acá tenemos la acuacora y el atún rojo. ¡Qué rico, Daniel! Oiga, Daniel. El atún rojo y la acuacora que está allá arriba. Danielito, ¿Antonela le quiere hacer una consulta en el estudio? Sí. Cuéntame, Antonela, cuéntame. Hola, hola, Daniel, ¿cómo estáis? ¿Daniel el travieso? No, no, no tengo sol. No tiene sol. Oye, pregúntale a Filipín, Filipón, ¿existe algún producto del mar que sea bueno, bonito, barato y además afrodisíaco? Afrodisíaco, me lo están preguntando por tú. ¿Existe algún producto del mar que sea bueno, bonito, barato y además afrodisíaco, Daniel? ¿Es mucho pedir? Claro que tenemos, tenemos el peje, el peje perro, el peje perro, como el peje vieja también. ¡Vieja, vieja! Esos son productos afrodisíacos, como el rodicio también. Mire, Danielito, chicas en el estudio, escúchenme un poquito, porque nosotros tenemos premios esta mañana. Claro, tenemos medio kilo de camarones exquisitos, realmente increíbles, en una bandeja que se van a llevar las primeras cinco personas que nos escriban a mujeresprimero.arrobalared.cl. Una bandejita, medio kilo. Ya además queremos mostrarle también una pequeña degustación. Ahí nuestro amigo Conca nos está diciendo que quiere una, seguramente que sí. Danielito, vamos a entrar acá porque nos van a mostrar una pequeña degustación y por qué no decir una clase de cómo se prepara un ceviche. ¿Les gusta el ceviche a ustedes en el estudio, no? ¡Ay, pero por qué estás hablando como argentino, Felipito! No, no estoy hablando como argentino. ¡Ay, lindo, precioso! Oye, Felipón. Dígame. Pulcha. Te quiero decir algo, dice, voy a repetir lo que dijo Felipe. Porque las primeras personas, las primeras que escriban a mujeresprimero.arrobalared.cl se llevarán una bandeja de medio kilo de ricos camarones de Marcut. Justamente con el señor Daniel también de regalo, también puede ir. Y tenemos 30% de descuento a toda la gente que vaya de parte de Mujeres Primero hasta el domingo.